Una de las cosas que más frecuentemente nos preguntáis es si podemos saber de alguna manera objetiva que un proceso de recuperación, un proceso de terapia ha terminado y cuáles son los indicadores que me pueden permitir afirmar que mi proceso ha terminado. Esta noche vamos a hablar en riguroso directo, 22 horas y 3 minutos de España, de esos criterios, de esos indicadores que te permiten saber si has alcanzado esa superación respecto al trauma que has vivido, respecto a la herida emocional que has albergado durante un tiempo y cuáles son los elementos para poder considerar que tu trabajo terapéutico ha terminado. Esta noche vamos a explicar los cinco criterios que nos permiten dar el alta a una persona que ha trabajado sistemáticamente en su recuperación, no con cargo a elementos subjetivos, sino con cargo a elementos que se puedan contrastar de manera objetiva. Así que si quieres saber si tu terapia ha terminado o si estás cerca de terminar tu proceso de psicoterapia, quédate porque esta noche también hay cosas que te van a interesar sobremanera. ¡Vamos a ello! Como muy bien sabéis, los que habéis resultado victimizados por procesos, de vulneración, de vuestra dignidad, de vuestra existencia psíquica, los que habéis atravesado el denominado trauma cero, que es en mi opinión el trauma más extremo que puede vivirse a lo largo de la existencia porque involucra al mismo tiempo un trauma de traición, involucra una herida permanente como es el trastorno de estrés postraumático y el hecho de que el perpetrador de este trauma es una figura cercana, una figura de apego como puede ser un familiar o una figura de apego en la vida adulta como puede ser nuestra pareja. El convidado de piedra habitual de todos los procesos traumáticos que solemos tratar es el trastorno de estrés postraumático que es, fijaos, todavía a las alturas que hablamos, abril del 2024, el más escasamente trastorno identificado y diagnosticado entre las víctimas de todo el mundo de este tipo de traumas. ¿Por qué todavía hay mucha resistencia a diagnosticar de verdad un cuadro de estrés postraumático que es lo que las víctimas tienen? Pues porque todavía hoy lamentablemente se sigue considerando que el trauma psicológico procedente de relaciones personales, el trauma relacional que se llama, no es constitutivo del desarrollo de un cuadro tan grave como pueden significar agresiones muy graves puntuales, actos de guerra, terrorismo, violaciones, inundaciones y catástrofes naturales como terremotos. En definitiva, se sigue considerando erróneamente que el trauma relacional es un trauma menor y que no debería en principio por qué llevar a un diagnóstico de estrés postraumático. Todo lo contrario es la verdad y generalmente las víctimas presentáis un elenco de síntomas muy variado, una playa de reacciones que son completamente normales al trauma, pero que suelen ser diagnosticadas parcialmente como pequeños diagnósticos que además dan lugar a una extraordinaria comorbilidad. Da lugar a que si habéis pasado por tres, por cuatro, por cinco profesionales consultando por vuestro problema, generalmente os hayan diagnosticado por tres, cuatro o cinco trastornos diferentes, distintos y por tanto no sabéis a qué carta quedaros, a qué ateneros en definitiva, no sabéis muy bien cuál es el criterio objetivo. El verdadero diagnóstico de una persona que ha sido violada en su alma, que ha sido objeto de un trauma relacional de traición, es un verdadero y auténtico trastorno de estrés postraumático, que como sabéis muy bien, es uno de los pocos cuadros que en psicología no remiten con el paso del tiempo y por eso muchos de vosotros que lleváis años dejando que el tiempo pase, esperando que ese tiempo que ha pasado transcurrido pueda dar lugar a una curación espontánea, os encontráis con la experiencia terrible de que no pasáis página y que seguís arrastrando síntomas durante tantos y tantos años. Por tanto, el primer criterio que va a servirnos para establecer si alguien se ha curado de ese trauma y si ha terminado la terapia efectivamente, son los criterios que nos permitan diagnosticar la desaparición del trastorno por estrés postraumático y por tanto toda la variada gama de síntomas del estrés postraumático son los que vamos a ver desaparecer en el caso de que la terapia haya surtido su efecto. La gran tecnología que ya conocéis porque profusamente en este canal llevamos años explicándola, recomendándola y por supuesto llevamos décadas aplicándolo con las víctimas es o son las técnicas, la variada gama de técnicas que cursan con la estimulación bimodal o bilateral del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro contingente a la representación del trauma. De tal manera que esas técnicas lo que hacen es suscitar la capacidad que tiene la propia mente de sanar con una técnica que es muy sencilla, relativamente sencilla, pero que ha de ser aplicada por un profesional y que ha de ser medida cuidadosamente para que no surta los efectos contrarios. Con esas tecnologías que han revolucionado el tratamiento del trastorno de estrés postraumático en los últimos 30 años, podemos asegurar que este trastorno que es tan rebelde, que es tan intenso, que hace sufrir de tal manera a las víctimas, tiene reversibilidad y por tanto cabe pensar, cabe afirmar y cabe por supuesto establecer que estos problemas tienen solución terapéutica y que es absolutamente peremptorio, necesario, imprescindible pedirle a una psicoterapia que cure al paciente, a la víctima de ese trastorno de estrés postraumático. Todo lo demás son racionalizaciones y echar el balón a la grada. No hay ninguna terapia, ninguna curación si no se da la superación de esta sintomatología del estrés postraumático que incluyen frecuentes flashbacks o visualizaciones que aparecen estando despierto en forma de intensos recuerdos horribles que desencadenan un sufrimiento sin par o también aparecen en el sueño en forma de pesadillas terribles o pueden aparecer con ocasión de cualquier estímulo que recuerde o sustite, desencadene esa reacción emocional intensísima que hace que las víctimas revivan una y otra vez lo que ocurrió mil veces después de que ocurriera y por tanto el primer criterio nos va a servir dentro del trastorno de estrés postraumático, la desaparición de esos flashbacks es la prueba quizás más nuclear, más esencial de que ha desaparecido el trastorno. Con la desaparición de esa sintomatología vemos desaparecer la disociación que es una reacción, un mecanismo de defensa de la mente traumatizada para intentar sobrevivir y desconectarse de lo que está viviendo a base de estar en otro tiempo y en otro lugar. La superación del trastorno por estrés postraumático lleva aparejada la superación de los mecanismos que llevan a que la víctima se separe, se disocie de su vida real, de su vida habitual mediante muy variadas estrategias y estratagemas entre las cuales también hay que incluir las frecuentes adicciones secundarias que aparecen en los casos de victimización. También con la superación del trastorno de estrés postraumático y de sus conductas de evitación vemos desaparecer el miedo habitual de la víctima al ofensor, al depredador y por tanto que la víctima pasa página de un periodo bastante oscuro de su vida en el que además de ser víctima de un perpetrador ha cogido miedo, ha desarrollado una intensa ansiedad, un intenso temor que puede llegar a ser bloqueante y paralizante y que lleva a que las víctimas ensayan durante mucho tiempo, años o décadas, numerosas conductas de evitación para no tener que enfrentarse a esos estímulos o esas situaciones o a esas personas que tanto temen porque les hicieron daño. El primer criterio pues para superar, para considerar superado un proceso de terapia es la superación de la sintomatología del estrés postraumático. ¿Qué menos cabría pedirle a un proceso que se llama así curación? Ese es el significado de la palabra terapia en griego que busca precisamente una curación o una sanación completa de un cuadro que ya hemos explicado en este canal. Muchas veces produce, provoca unas reacciones que permiten sobrevivir en el cortísimo plazo la mente traumatizada pero que comprometen a medio y largo plazo la vida, las emociones y también las relaciones de ese paciente. Superado el trastorno de estrés postraumático y que quizás es la forma que tenemos de dirigirnos al problema nuclear de la victimización porque es la piedra que aprieta en el zapato el principal problema clínico y digamos aquello que el paciente quiere inmediatamente superar. Por cierto, hay que decir que es la parte que más fácil y rápidamente se puede tratar y la primera que desaparece en el tratamiento psicológico de las víctimas. También hay otros criterios que son necesarios aplicar para establecer la confirmación de que esa curación se ha producido y en definitiva que podemos hablar de un paciente ya recuperado. El segundo de los criterios es la desaparición de las habituales adicciones secundarias al trauma. Muchos de vosotros habéis desarrollado adicciones que buscan compensar de una y mil maneras ese sufrimiento atroz que produce el trauma y que inicialmente permiten aliviar, sobrellevar esa carga traumática a base de un comportamiento que busca siempre no estar aquí y ahora y estar en otro tiempo y en otro lugar a través de esa adicción, sea el alcohol, la comida, las sustancias de diferente tipo, también por supuesto los medicamentos tranquilizantes o cualquier otra estrategia que la víctima utiliza para autocalmarse y para disociarse. No olvidéis que las adicciones tienen un componente nuclear de evitación y para evitar ese sufrimiento que el trastorno postraumático acarrea no hay nada como desconectarse, estar en otro tiempo, en otro lugar con la ayuda de comportamientos compulsivos, de sustancias, de alcohol o de cosas que permitan esa evasión puntual de la realidad y del momento presente. Con la desaparición del trastorno de estrés postraumático y sus síntomas hay que verificar la desaparición también de las adicciones que son palos que han mantenido de alguna manera al paciente para sobrevivir durante un tiempo y que deben ser eliminados, deben ser superados con las técnicas al uso y por tanto no cabe decir que hay una curación completa de un paciente traumatizado si se mantienen las estrategias adictivas con las que el paciente se ha acostumbrado a sobrevivir. No vale decir yo ya estoy curado pero me ha quedado de mi trauma una adicción al alcohol o a tal droga o a tal sustancia o al juego o a la comida y por tanto es imprescindible confirmar, verificar la desaparición de esas conductas adictivas que insisto suelen ser secundarias al trauma, es decir, son los subproductos nefastos, terribles, que han dejado en la vida de muchos pacientes muchos traumas que acaso terminaron ya de ocurrir pero que han dejado una secuela permanente en forma de recurso habitual a ciertos modos de compensar y de superar equivocadamente, sí, porque son estrategias hoy ya disfuncionales cosas que el paciente podría enfrentar de otro modo sin la necesidad de arruinar su vida, su salud o su patrimonio, cosa que siempre termina comprometiendo cualquier adicción. El tercer criterio para confirmar que una persona se ha curado del trauma cero es verificar la desaparición de la indefensión que con ocasión del trauma recurrente habitual dentro de una relación ha aprendido. Ya sabéis que la indefensión es el aprendizaje nefasto, tóxico de que no puedo hacer nada para evitar, para contener, para confrontar el castigo que se abate sobre mí cuando un perpetrador de manera recurrente se acostumbra a perpetrar actos de abuso, de maltrato, de acoso, de traición, de triangulación contra la víctima. Y por tanto la indefensión condena al paciente a una conclusión que es producto del trauma y que es profundamente errónea y compromete su perspectiva de supervivencia a largo plazo y es un aprendizaje, una constatación o conclusión de que no hay nada que pueda hacer para mejorar su vida, para salir adelante o para evitar, contener o confrontar a ese perpetrador. El trauma relacional cero se supera cuando la persona pierde el miedo, como hemos dicho ya en el primer y segundo criterio, pierde la conducta evitativa y superando la indefensión es capaz de convertirse en lo que yo denomino protagonista de su propia vida, protagonista de su propia salida del trauma. Es desde ese momento cuando la persona desactiva la indefensión a base de pequeñas experiencias que va haciendo con la ayuda del terapeuta experto en trauma cero para ir superando la inhibición, los bloqueos, el miedo, no a base de consignas o mantras que hay que repetir en la terapia, que no sirven para nada, sino a base de hacerle hacer al paciente pequeñas experiencias que puedan devolverle la sensación de control en su vida, de empoderamiento y por tanto desconfirmar la expectativa anterior que era la indefensión aprendida. Desconfirmar que no puedo hacer nada, desconfirmar que estoy a merced del destino, de mi agresor, de mi ex psicópata o narcisista, en definitiva es la experiencia de confrontación y de reactivación del protagonismo de tu propia vida la que te va a convencer de que esa indefensión que habías aprendido ya no tiene sentido. Y con la desaparición de la indefensión desaparece el subproducto psicológico clínico habitual que es la depresión, la tristeza, la paralización, la vergüenza tóxica, todo aquello que son los subproductos de ese aprendizaje terrible que hacéis las víctimas a base de repetir contra vosotros un comportamiento de abuso, de maltrato o de acoso. Cobre importancia absolutamente nuclear superar la indefensión cuando se trata de procesos de acoso laboral o acoso escolar o maltrato doméstico donde las víctimas paralizadas empeoran su pronóstico a base de que ese perfil bajo ofrece a perpetradores psicopáticos, narcisistas o de otras características tóxicas una oportunidad única ante una víctima paralizada, ante una víctima fácil, ante una víctima que se convierte de ese modo en propiciatoria. Esa ruptura de la indefensión coloca a la víctima en una posición activa y confrontativa y coloca a esa persona en un protagonismo que la indefensión le había llevado a perder y que recuperado ese protagonismo podemos encontrar formas de ayudar, entrenar, capacitar a esa víctima en la confrontación, en la contrarrestación de esas conductas que se abaten contra ella, acaso todavía, en ciertos entornos donde de manera inescapable la víctima no ha podido escapar, como puede ser el entorno del trabajo, en los casos de mobbing, como pueden ser en ciertas relaciones familiares que necesitan de una cierta interacción. En definitiva, la ruptura de la indefensión no es simplemente la desaparición de algo, sino es la sustitución de la indefensión por una actitud protagonista, asertiva, autoafirmativa y contundente por la que la víctima deja de serlo y se convierte en un protagonista, en el protagonista principal de su propia salida adelante. La indefensión aprendida, al mismo tiempo, desbloquea una serie de recursos que estaban congelados, de aptitudes que la víctima tiene, que no ha perdido, que parecía haber perdido, pero estaban ahí latentes y, por tanto, mejora sustancialmente las posibilidades de un buen resultado en el momento de la confrontación y de la contención del acosador, del maltratador, del abusador psicopático. Esa reactivación del protagonismo de la víctima es esencial en la medida en que siempre los perpetradores psicopáticos y narcisistas albergan una gran vulnerabilidad respecto a aquellos que les hacen frente y nada temen más que las víctimas se conviertan en activas, en protagonistas, en asertivas, en personas empoderadas por la propia convicción de que pueden tener éxito a la hora de contener esos ataques. El cuarto elemento que nos permite afirmar la superación de un proceso terapéutico es el final de los guiones tóxicos que el trauma ha insertado o ha inoculado en la mente de la víctima. Sabéis muy bien ya, porque así lo repetimos profusamente en este canal, que una de las herencias podridas de todo trauma y muy especialmente de los traumas relacionales son las herencias cognitivas que han dejado huella en la mente de la víctima en forma de mandatos, de historias, de mantras, de guiones absolutamente de repetición por los cuales la víctima después de aquello que sufrió hereda una actitud mental que no identifica como ajena a la víctima y que le condiciona años o décadas después de terminado ese trauma. Esos guiones tóxicos de vida son, en mi opinión, los elementos que más habitualmente nos encontramos en terapias mal terminadas o mal cerradas o realmente no cerradas, porque implican que una parte de la herencia del trauma no ha sido trabajada correctamente y que la víctima sigue años después identificándose con una idea de sí misma errónea, avergonzada, culpable, inerme, introvertida, aislada, aislada o aislacionista. En definitiva, algo que hace que la víctima se comporta según un rol o un guión o un mantra que el trauma insertó en su mente y que sigue activo a pesar de que el trauma pueda haber desaparecido. Se explica así que muchos de vosotros, después de años de haber terminado experiencias muy traumáticas, sois aún hoy en día víctimas de esos guiones que no identificáis como ajenos porque tanto tiempo habéis pasado con ellos que los habéis terminado internalizando, introyectando y habéis terminado creyendo que forma parte de vuestra personalidad esa actitud ante la vida, ante vosotros mismos, ante los demás, ante el mundo o ante el futuro, que arruina vuestras posibilidades de éxito y vuestra propia felicidad. Y me explico, esos guiones tóxicos de vida son verdaderas limitaciones o rémoras que las víctimas tienen mucho tiempo después de terminado el trauma y que mantienen activo ese trauma en la mente a base de hacerle creer a esta persona que no puede hacer ciertas cosas, que no puede permitirse ciertos éxitos o ciertos buenos resultados o creer que debe pagar un precio elevado o un peaje emocional o a veces material por permitirse ciertas cosas que deberían ser naturales y que deberían formar, que forman parte de cualquier derecho humano básico. Os aseguro que muchas víctimas décadas después del trauma se sienten angustiadas cuando empieza a irles bien en la vida porque temen que algo malo está a punto de abatirse. Muchas víctimas han cerrado sus vidas a las relaciones con los demás porque temen que los demás les hagan daño. Han terminado desarrollando actitudes autorreferenciales, paranoides o hipervigilantes, viendo peligros por todos los sitios e intentando conjurar esos peligros a base de matar moscas a cañonazos y tener una actitud de retraimiento, introversión, aislamiento social que les condena a perderse buena parte de la riqueza que hay en la humanidad y en las relaciones con los seres humanos. Esos guiones pueden albergar profecías autocumplidas que estáis sin darnos cuenta cumpliendo desde hace décadas, profecías que explican cómo autosaboteáis vuestra vida, cómo sois capaces de arruinar vuestras relaciones, cómo ponéis piedras en vuestro propio camino, o obstáculos que colocáis para que no se puedan superar, o complicáis las cosas que son sencillas para que no siendo sencillas sean difíciles o imposibles de lograr. Abordé en mi libro Familia Cero profusamente cómo hay cuatro guiones principales que se derivan o terminan contaminando la vida de los que habéis sido procedentes de Familia Cero y hoy sois niños perdidos, adultos que se denominan así, niños que sufrieron el abandono, el abuso, el maltrato, las características tóxicas de una familia que no estuvo ahí a la altura para acogeros y para nutriros y para fortalecer vuestra autoestima, vuestra seguridad en vosotros mismos, para generar en vosotros una base segura de apego, es decir, ese combustible psicológico y espiritual que nos sirve en los momentos difíciles de la vida para poder enfrentar dificultades y muy especialmente para poder enfrentar a los enemigos, a los adversarios. En definitiva, muchos seguís mirando hacia atrás pensando que la vida es tal y como se os presentó con ocasión de ese periodo traumático de vuestra vida y sois incapaces de mirar al futuro sin temer que todo futuro no será más que la repetición de ese pasado doloroso y traumático. Muchos de estos guiones están fuertemente enraizados en creencias, opiniones, juicios de valor y hasta opiniones políticas, sociales, de todo tipo de cosas y temarios que están afectando e infectando vuestras vidas y que son el resultado de que hoy en día, a años vista o décadas vista de ese trauma que terminó, sigue siendo el trauma el que vota y el que decide y el que sigue dirigiendo vuestras vidas. Resulta esencial, por tanto, que enfoquéis para confirmar el final de vuestro proceso curativo, de vuestro proceso terapéutico, que habéis conseguido identificar primero, cosa nada fácil, cuáles son esa variada gama de guiones tóxicos de vida y seáis capaces de sustituirlos, no por otros, porque no se trata de sustituir una rémora por otra, una programación por otra, sino liberaros de toda programación. A eso se dirige el tema central de mi último libro, Libertad Cero, que busca precisamente explicaros la cantidad de elementos que limitan las capacidades de ser libre y feliz del ser humano y, por tanto, las capacidades de convertiros en vuestra mejor versión. Esa autoliberación interior que yo os propongo y que llevamos años proponiendo, propugnando en este canal, es tarea de cada uno y, básicamente, significa la exigencia de identificar todos aquellos guiones de vida, los tóxicos y los no tóxicos, todos aquellos frutos de una programación que otros, o bien el trauma, os impusieron y que evitan que seáis libres, es decir, que seáis vosotros mismos que podáis elegir vuestras vidas y que, lamentablemente, sean otros los que sigan decidiendo vuestras vidas, sigan decidiendo lo que estáis en disposición de esperar o de merecer o de aceptar en vuestra propia vida. Esos guiones tóxicos de los que os hablo, con mucha probabilidad, a poco que los analicéis, son los responsables de vuestras heridas actuales, de vuestros autosabotajes, de comportamientos extraños que aún no identificáis y que atribuís a los demás, cuando es imprescindible que empecéis a analizar hasta qué punto albergáis elementos permanentes, internos, que son responsables, que son los que están causando vuestra limitación, una verdadera autolimitación. Por tanto, el coraje de superar los guiones tóxicos de vida significa también la valentía de poder autocuestionarse, de poder autoanalizarse cada día en ese rato que yo os propongo. Os dediquéis a vosotros mismos en vuestro silencio interior, en ese análisis primero y después silencio interior, que os va a llevar a una perspectiva directa, de contacto directo con la realidad y la verdad, y que os va a liberar no de esas solamente, sino de todas las programaciones que vais a ver cuán profusamente otros han sembrado en vuestras vidas. El objetivo de la psicoterapia no es sustituir una carga, como es un guión tóxico de vida, con otra. La carga que puede imponerte un psicoterapeuta, manipulador o inexperto, que va a querer sustituir un guión con otro, un mantra con otro, y por tanto cambiar los collares siendo los mismos perros. En definitiva, la aspiración de curación total es la aspiración a que no os quedéis con ningún guión tóxico que limite vuestras posibilidades casi infinitas de poder convertiros en personas libres y al mismo tiempo autodeterminadas y felices. De eso se trata cuando os proponemos, desde este canal, desarrollar, intensificar vuestro neocórtex prefrontal con esa función que ha recibido tanta crítica y que muy pocas personas comprenden correctamente, la voluntad, la capacidad de autodeterminar tu vida una vez distiernes aquello que buscas, aquello que eliges, aquello que quieres porque sabes que es lo bueno para ti. La superación de los guiones tóxicos de vida significa sustituirlos por ese vector fundamental, esa dirección elemental de toda la vida psíquica que debe ser siempre la autoestima, el amor racional a vosotros mismos. El amor que significa no una negación de vuestras pobrezas, sino la plena y total aceptación de ellas. No una huida hacia adelante diciendo ya me abrazaré, ya me amaré cuando supere tal o cual defecto, sino la plena y total aceptación de todos esos defectos o zonas erróneas o zonas oscuras, no esperando al día santo advenimiento en que seáis capaces de superarlos o eliminarlos, sino abrazándoos a vosotros mismos con todo el lote integral. En definitiva, ese amor racional a vosotros mismos es la manifestación más evidente de la curación de un paciente que, habiendo quedado traumatizado, quedó comprometido en ese combustible esencial para la vida psíquica, puesto que el abuso, el maltrato, el acoso, todos esos abusos, esas experiencias límite le convencieron automáticamente de su merecimiento de ellas y por tanto destruyó al mismo tiempo la autoestima que pudiera albergar. La reconstrucción de la autoestima, por tanto, es el elemento nuclear que va a permitir encontrar que una persona que fue víctima hoy es capaz de confrontar, de no dejarse victimizar y a pesar de que no eligió ser víctima, porque nadie elige ser víctima, nadie quiere jugar un rol de víctima, nadie tiene masoquismo ni impulsos de muerte, cosas míticas inventadas por aquellos fraudes terapéuticos que no pudiendo curar inventan buenas razones para explicar la no curación, la ausencia de mejoría y el enganche durante décadas de las víctimas a terapias tan caras como inefectivas. Esa autoestima es el resultado de la curación efectiva y dirige a la persona sobre su mejor resultado porque es capaz de discernir entre los diferentes futuros alternativos que se le ofrecen aquel que mejor le encaje, aquel que mejor y más le lleve a esa experiencia óptima o felicidad que todos los seres humanos quieren conseguir. Y nos quedaría un último criterio que es el quinto y con esto voy a ir cerrando hoy esta intervención en directo hoy sin preguntas, 22 horas 36 minutos de este domingo 14 de abril y es el criterio del fin del resentimiento. Ya sabéis que yo soy enemigo del consejo que suelen dar numerosos terapeutas, voy a decir entre comillas terapeutas, de obligar al perdón de las víctimas para forzando al perdón producir supuestamente la curación. El resentimiento es un resultado completamente normal, es un sentimiento que vuelve una y otra vez y hay el término resentimiento, sentimiento que vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez. Ese resentimiento es propio y característico del mismo proceso traumático y obligar o forzar a la víctima de un proceso terapéutico a perdonar a su ofensor, más todavía proponiéndolo como única alternativa o metodología terapéutica para la curación es profundamente perverso. Lo hemos denunciado profusamente en los libros y en muchos directos que tenéis a vuestra disposición en este canal. Dicho esto, dicho que soy enemigo de recomendar el perdón como técnica terapéutica, lo cierto es que el elemento último que nos permite confirmar la superación definitiva de un proceso terapéutico es cuando se produce la indiferencia afectiva y emocional, es decir, la superación final de ese resentimiento que condena a la víctima a estar encadenada mental y emocionalmente durante mucho tiempo a su perpetrador. El final de ese encadenamiento es la salida, equivale a la salida de las neuronas de la víctima de ese proceso de abuso y de ese perpetrador que mientras el resentimiento sigue, sigue activo y presente aunque haya podido desaparecer o incluso fallecer y sin embargo ese resentimiento contra el perpetrador mantiene vivo tanto el proceso victimario o proceso de victimización como el propio sufrimiento encubierto y la hipoteca emocional que significa siempre albergar ese resentimiento. No cuando ha perdonado sino cuando el paciente ya no manifiesta ninguna ánima adversión y ha desaparecido esa ira, esa actitud de retaliación o de venganza y el pensamiento, el mero pensamiento en ese perpetrador, ex perpetrador ya no le produce ninguna hiperactivación emocional, es decir, se alcanza esa neutralidad emocional o indiferencia afectiva, podemos considerar que la prueba final ha sido conseguida y que este paciente ha conseguido por fin erradicar de su mente y de sus neuronas ese recuerdo y sobre todo a ese personaje, a ese perpetrador que de otra manera sigue viviendo, de alguna manera poseyendo la mente, las actitudes y sobre todo ocupando la mayor parte de la energía psíquica, hipotecando por tanto el dinamismo existencial y vital de la víctima. En ese momento cuando ese resentimiento desaparece y la víctima ya no alberga ningún sentimiento ni positivo ni negativo, digo positivo porque en el proceso de superación del trauma cero es imprescindible superar el apego al perpetrador que son la variada la gama de conductas y actitudes por las cuales las víctimas se engañan a sí mismas queriendo mantener de alguna manera el contacto, lo que llamaríamos el apego al perpetrador. Este apego al perpetrador debe quedar completamente superado y no es identificable el apego al perpetrador con una actitud buenista, positiva, ingenua o poliánica que muchas víctimas reivindican como una virtud y no es más que la herencia permanente y activa aún del trauma y del apego al perpetrador. Cuando logras sacar de tus neuronas a tu abusador, a tu maltratador, a tu acosador, has conseguido pasar página porque no queda nada, ningún residuo y no hay ninguna parte de tu energía psíquica comprometida en defenderse o en tener que hacer tal o cual cosa o en tener que pensar una y otra vez en tales o cuales cuestiones. Cuando superes por fin este quinto y último indicador de tu curación, la habrás conseguido y habrás hecho aquello que siempre te pareció imposible y es no albergar, no ningún recuerdo puesto que claro que vas a recordar seguramente de por vida todo eso que te ha hecho sufrir tanto y todos esos abusos y maltratos y sobre todo debes recordarlos, por supuesto sin sufrirlos emocionalmente de nuevo, pero digo debes recordarlos para no volver nunca más a permitir aquello que nunca puede, debe volver a tu vida. En definitiva, eso que te parecía imposible de conseguir es el olvido emocional del proceso de victimización, el olvido emocional del victimario, a tal extremo que puedes llegar a encontrártelo en algún lugar y será como si nunca lo hubieras conocido, como si estuvieras ante un perfecto desconocido. Tan fría e indiferente será tu actitud, no porque deliberadamente la elijas sino porque esa es la actitud correcta de una persona que habiendo curado el trauma ya su perpetrador no le suscita ni apego, ni miedo, ni deseo de venganza, ni deseo de apego, ni ningún otro tipo de emoción sustitutiva. Será como si nunca hubiera existido una relación con ese perpetrador lo cual acreditará por fin tu total liberación respecto a su figura. Mientras albergas resentimiento, mientras tienes un pensamiento focalizado, obsesionado, centrado en ese personaje, sigues estando vinculado, sigues dependiendo, sutiles pero muy reales cadenas te vinculan y te atan a tu perpetrador. Y por eso debes exigir de tu proceso terapéutico que culmine en esa neutralidad afectiva o indiferencia afectiva que es la prueba manifiesta de que has sido sanado, de que se ha producido una verdadera curación. Estará en tu libertad si lo quieres hacer o no el perdonar pero será irrelevante ya porque no tendrás ningún resentimiento, no tendrás ninguna necesidad ni obligación ni compulsión de hacerlo y tampoco te servirá para curar porque ya te habrás curado sin hacerlo. Esa opción personal del perdón del ofensor queda ahora sí por primera vez en la liberalidad, es decir, en la libertad o libre albedrío de aquel que lo quiera practicar o ejercer. Pero nadie puede pretender forzar a ese perdón y menos como un criterio terapéutico sine qua non. Decir a las víctimas que deben absolutamente perdonar y que si no no se van a curar nunca es profundamente perverso. Es un modo de revictimizarlas, es un intento de colocar el carro delante de los bueyes. Es un intento de dar por hecha una curación a base de forzar a un efecto que debe ser producido por métodos y técnicas especializadas y no simplemente por una orden que el paciente no sabría ni siquiera cómo poder obedecer. Estos cinco criterios que os he dado esta noche deben serviros para pasar página y terminar vuestro proceso porque las terapias eternas no son terapias. Las terapias de por vida son la manifestación real y terrible, lamentablemente dramática de que no ha funcionado el proceso de curación y pasado un tiempo prudencial porque el trauma es curable. Hoy en día las técnicas para curarlo existen, están a la orden del día, es fácil relativamente encontrarlas. Las personas que pasado un tiempo encuentran que ese proceso terapéutico no ha producido estos cinco cambios, no puede encontrar estos cinco indicadores, debe ir pensando en buscar a aquellos profesionales que puedan ayudarles efectiva y realmente a superar el problema y no meramente a entretenerlos con vana palabrería, con charletas y con consejos morales o espirituales que no conducen a ninguna superación efectiva. Palabras que pueden ser muy duras para aquellos de vosotros que ya estáis instalados en relaciones que yo tengo que calificar terapéuticas tóxicas por las cuales os convertís en dependientes de vuestros terapeutas y estos no saben ni pueden daros la libertad necesaria que produciría el proceso curativo. Un paciente eterno es un paciente que no se ha curado y que se convierte también esa terapia en un problema para él porque adquiere una dependencia que aumenta la carga traumática y aumenta la incapacitación y la invalidez psicológica y mental por necesitar como un bastón para caminar esas sesiones o esas terapias interminables que como digo no les han curado y a todas luces no van a terminar por curarles. Si os ha gustado lo que hemos dicho esta noche acordaros que podéis suscribiros al canal y podéis dar al like y que tenemos modos y maneras de que podáis apoyar también nuestro esfuerzo. Hoy no va a haber preguntas faltándonos nuestro querido Enrique Musé que está en descanso pero próximo jueves continuaremos con nuestros temas habituales y mientras tanto os deseo que paséis una feliz semana y que penséis estos criterios aquellos que estáis en terapia si los podéis asegurar si estáis consiguiéndolos o si no tenéis perspectiva para tomar decisiones lo antes posible que conduzcan a que podáis recuperaros de manera efectiva. Así es lo deseo y que también tengáis una buena semana en estos tiempos últimos convulsos que nos está tocando vivir pero que hay que vivir y que hay que pasar agachando la cabeza apretando los puños y quizá también los dientes sabiendo que también la victoria está a la vuelta. Ya lo sabéis el final es un final feliz. Vamos a ello. ¡Gracias!